Hola, ¿qué tal? Aguacate amigos. ¿Quieren aprender a fabricar el caldo de ceniza para tu cultivo de aguacate haz? Quédate hasta el final del video y aprenderás a fabricar este caldo de ceniza. Bueno amigos, ahora vamos a proceder a mostrar los materiales que vamos a utilizar para fabricarlo. Como pueden ver amigos, aquí tenemos lo que es la ceniza. Esta tiene que ser de leña, de árboles de cipre, de pino o de chilca, pero que sea de leña. Aquí tenemos la mitad de una barra de jabón que nos va a servir para revolverla con la ceniza para controlar insectos a la hora de aplicar en nuestro cultivo de aguacate haz. Lo primero que vamos a hacer es colar la ceniza para que a la hora de que esté hirviendo ésta pueda procesarse más fácil en nuestra olla. Hay que cernir muy bien la ceniza, ya que esta ceniza, entre más diluida esté, mejor función va a tener en nuestro cultivo de aguacate. Cernir, 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 alrededor de un kilogramo para después ponerlo a hervir. Procedemos a llenar los 5 litros de agua en la olla y vamos ahorita a aplicar lo que es el restante de la ceniza para ponerlo a hervir en nuestro fojón. Mientras la candela se prende, vamos a seguir cerniendo esta ceniza amigos. Esta ceniza es excelente para el control de insectos y también de enfermedades en nuestro cultivo de aguacate haz. Una de las plagas que más ataca el cultivo de aguacate haz es el gusano cogollero. Este gusano nos daña las hojas y hace que nuestro árbol se defolie. Bueno amigos, aquí estamos tratando de prender la candela para empezar a hacer el caldo de ceniza. Aquí amigos, ponemos a hervir los 5 litros de agua y vamos a picar lo que es el jabón en el caldo de ceniza. Este jabón nos ayudará a controlar insectos de superficie blanda. Este jabón llega a los insectos, los cubre y a lo que se seca los mata, ya que cubre los poros por donde respiran los insectos. Este caldo de ceniza es excelente amigos, lo vamos a picar el jabón paso a paso para que así él se diluya con más facilidad en el agua y en la ceniza que estamos preparando. Este fungicida, además de ser ecológico y orgánico, nos ayudará a tener un excelente rendimiento en nuestro cultivo de aguacate haz. Tenemos que revolver muy bien para que se disuelvan los ingredientes que estamos utilizando en este caldo de ceniza. Hola amigos, si este video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, darle un like y comentar de que lugar son para saludarlos en mis videos. Tenemos que dejar que irba alrededor de unos 5 minutos y después tenemos que ponerlo a enfriar para aplicarlo en nuestro cultivo de aguacate haz. Como pueden ver amigos, aquí estoy revolviendo para que se diluya el caldo de ceniza y tenga un buen proceso. Este caldo de ceniza, además de ser un fungicida y un insecticida, también nos va a servir como abono, ya que al aplicarlo a nuestros árboles de aguacate haz, la ceniza lo va a enriquecer con lo que es potasio, también calcio, hierro, zinc, magnesio, que nos va a servir que nuestro cultivo de aguacate haz tenga un excelente desarrollo. Bueno amigos, ahora vamos a aplicar en nuestro cultivo de aguacate haz, el caldo de ceniza. Amigos, no olvidemos que a la hora de aplicarlo, tenemos que esperar que se enfríe, tenemos que colarlo muy bien o cernirlo, para que cuando lo apliquemos a la bomba, esta no se tape. Este caldo de ceniza es excelente amigos, utilicémoslo y preparémoslo como lo vieron en el video. Aguacate amigos, no olvidemos, los ingredientes van 5 litros de agua, 200 gramos de jabón y también 1 kilo de ceniza. Lo ponemos a hervir durante 5 minutos y después lo dejamos que se enfríe, lo colamos y lo aplicamos en nuestro cultivo de aguacate haz. La aplicación de este fungicida e insecticida la vamos a hacer durante 3 veces en el mes, o sea, durante cada 10 días. Ya que al aplicar este caldo de ceniza, vamos a ayudar a controlar plagas y enfermedades en nuestro cultivo de aguacate haz. Lo ideal sería aplicarlo por la parte de encima del árbol y por la parte debajo de las hojas, ya que los insectos se ocultan en la parte en vez de las hojas. También sería aconsejable aplicarle a la parte del plato de nuestros árboles de aguacate haz. Ya que si aplicamos al plato, vamos a controlar lo que es palomillas que están en la parte debajo del plato de nuestros árboles de aguacate haz. Al aplicar este caldo de ceniza, vamos a enriquecer lo que es las raíces también de nuestros árboles, ya que al tener nutrientes como el potasio, el calcio, el nitrógeno, el hierro y el magnesio, vamos a ayudar a fortalecer las raíces de nuestros árboles de aguacate haz. Este caldo de ceniza es excelente amigos, aconsejo que lo utilicen cada 10 días. Además de ser económico y muy fácil de fabricarlo, también nos va a ayudar a que los insectos que atacan nuestras plantas o nuestros árboles de aguacate haz, se mueran y dejen a nuestras plantas sanas. Bueno amigos, con este video, quise enseñarles a cómo fabricar el caldo de ceniza para que ustedes en sus cultivos ahorren costos, ya que los productos químicos están muy caros. Al fabricar este caldo de ceniza, vamos a ayudar a nuestros bolsillos y también a nuestros árboles de aguacate haz, ya que este producto es biológico y orgánico y nos va a ayudar a que ellos tengan un excelente crecimiento. No olvides suscribirte, darle un like y activar la campanita.